Yeah, yeah, estoy ahí, conmigo mismo Mirando por la lupa, me vi en primera persona Aparté todas las culpas de mi memoria Aposté por las disculpas sinceras El que tiene nuevas perspectivas, tiene nuevas metas Morir o renovar el alma, contigo o sin ti Pero remar estas aguas turbias Creyendo en la esperanza de una mirada sincera Deseando tocar tus piernas Ayer fue pasado, acéptalo, olvídalo nena Las personas cambian, soy sincero Lo único que estoy anclado es al recuerdo de mi abuelo A los tequieros eternos Ver el aura de nuevo, sentirme vivo Me alteras el ritmo cardíaco, el sistema nervioso paralizado Tú eres el Jan y yo el Gin y lo acepto Madre y hijo cortando el pan Pero yo soy papá, no hay nada que arrebatar Solo soy un avatar cohibido, regando los campos prohibidos Dime una verdad que no duela Me consuela que hay otras personas que lo pasan mal Pero eso no me consuela nada El que llora es el que aguanta la pena La pena de la vela Capitana de este planeta Tierra Rubia tú eres inmensa Tienes el don, la vida te recompensará La energía del sol y de la luna es tuya Que nadie decida tu vida Tú decide tu senda Otoños que son primaveras Nunca te sientas presa Nunca te sientas encerrada Nunca te sientas encerrada Tú decide tu vida Dije tu libertad Yo entrenando con katana En ser mejor persona Porque sabes que te quiero Y eso no hay nada que lo rompa Mirando por la lupa Me vi en primera persona Parté todas las culpas de mi memoria Aposté por las disculpas sinceras El que tiene nuevas perspectivas Tiene nuevas metas Morir o renovar el alma Contigo o sin ti Pero remar estas aguas turbias Estas aguas turbias Mientras tanto Hazte uno de esa planta buena Buena Limpiar la memoria Que toquemos un poquito las estrellas